Vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado, cantemos con gozo al Señor. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. Cantemos con gozo al Señor, cantemos con gozo al Señor. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. ¡Gracias! Adoremosle postrado, de rodillas ante nuestro Hacedor Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser, en su cuidado su pueblo está Vamos, aladremos al Señor, a la roca de nuestra salvación ¡Santo es el Señor!